Música Emilio Lizón nació en Arequipa, Perú en 1872, ingresó en la congregación de la misión fundada por San Vicente de Paúl y fue ordenado sacerdote en 1895 en París. El Papa San Pío X lo nombró Bispo de Chachapoyas en plena Amazonía y ahí desarrolló una gran labor evangelizadora. A los 46 años de edad, Benedicto XV lo nombró arzobispo de Lima, donde abrió cuatro seminarios menores, fundó un periódico cristiano y visitó parroquias a las que no había acudido un prelado desde hacía más de 400 años. En 1931, Monseñor Lizón fue obligado a presentar la renuncia a su sede episcopal por presiones de las autoridades peruanas, que lo acusaron de injerencias en política, mala administración y poca formación teológica. Aunque algunos años después sus acusadores le pidieron perdón y reconocieron que sus imputaciones eran injustas, Monseñor Emilio Lizón fue desterrado y vivió confinado en la casa de su congregación en Roma. En 1940 fue enviado a España por invitación del entonces obispo de Navarra, Monseñor Marcelino Olaechea, quien lo llevó a Valencia cuando fue nombrado arzobispo. Aquí administró los sacramentos a miles de jóvenes, ordenó a numerosos sacerdotes y realizó visitas pastorales a todas las parroquias de la diócesis. Murió con fama de santidad el 24 de diciembre de 1961. Fue enterrado en la Catedral de Valencia y en 1991 los peruanos solicitaron el traslado de sus restos mortales a la Catedral de Lima.